Buenas tardes. Como habrán visto, este fin de semana fue el cierre de listas para la presentación de las elecciones del 14 de mayo en la provincia. Seguramente en la campaña electoral, esas candidatas y esos candidatos saldrán a plantear que la educación les parece que es algo muy importante, que es el futuro del país, cuando muchos de esos candidatos son los que nos llevaron a la crisis educativa en la que nos encontramos actualmente. En esta columna de Sociedad y Educación queremos abordar la crisis educativa que ellos generaron y plantear qué propuestas tenemos desde la izquierda. Hoy quería abordar un tema central, que es la sobrecarga laboral. Seguramente a muchos de los trabajadores y trabajadoras que nos están mirando también les pasa lo de la sobrecarga laboral, que es algo que afecta su salud. Bueno, mis compañeros del colegio decían, bueno, tocar este tema sobre la sobrecarga laboral en educación. ¿Qué significa? Las docentes necesitamos tiempo para planificar, para corregir, para preparar las clases, como también muchas veces cuando ustedes llevan a sus hijos a la escuela verán que el aula está superpoblada. Cuando para un mejor contexto educativo de enseñanza y aprendizaje se necesita que las aulas sean menores de 20 alumnos. Bueno, todos esos factores hacen a la sobrecarga laboral. Como también el tema de que al no tener un salario acorde a la canasta familiar hace que muchas trabajemos entre dos y tres cargos. Además, ahora se está hablando de la quinta hora, que es un tema que abordaremos en la próxima columna, pero que hace también a la sobrecarga laboral y no, como dice el gobierno, a resolver la crisis educativa. En este sentido, desde el PTS, que es el partido del cual formo parte, tenemos una propuesta, que es que la jornada laboral sea de cuatro horas frente al grupo, en clase, y dos horas para poder corregir, para poder planificar y preparar las clases. Y que sea por un salario mínimo igual a la canasta familiar, pero que además se permita empezar a desdoblar los cursos para que sean 20 estudiantes por aula, lo que también permitiría empezar a abrir más aulas y eso generaría poder desarrollar más cargos para todos aquellos docentes que hoy se encuentran buscando trabajo. Bueno, sabemos que esto no va a ser una tarea sencilla, pero confiamos en la fuerza, en esa fuerza que viene desde abajo, como hemos conquistado nuestros derechos a la clase obrera. Confiamos en la unidad de la comunidad educativa, de los docentes, de los auxiliares, de las familias, de los estudiantes, para enfrentarnos a los gobiernos y a los empresarios que se creen los dueños de la provincia y los dueños del país, y quieren más recorte en educación, quieren más ajuste acorde al Fondo Monetario Internacional. Entonces poder desarrollar esa fuerza desde abajo, para invertir las prioridades y poder empezar a conquistar esa educación que necesitamos.